Hoy vamos a hablar sobre el feminismo, a base de la antología fuera de norma, centrándonos en Elena Cafarena. Pero lo primero, ¿qué es el feminismo? El feminismo es la búsqueda de igualdad entre géneros, que ser hombres o mujeres no son una limitación. Pero, ¿por qué se origina? Surge porque hay una toma de conciencia colectiva de la situación en la cual vivían, la cual consistía en constantes agresiones contra la mujer, como la violencia doméstica, desgracia social, económica y jurídica. En este movimiento comienzan a surgir importantes figuras, entre ellas podemos encontrar a Elena Cafarena. Ella nació en 1903 y falleció en 2003. Esta ilustre mujer creó el movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena, el cual consistía en publicar textos y ensayos para anunciar las injusticias que sufre el género, y declarar apoyo y defensa a todas las mujeres chilenas. Pero, ¿qué fue lo que planteó de Elena? Ella plantea la liberación integral, es decir, económica, biológica, jurídica y social. En el lado económico, lucharemos por la igualdad de salarios para hombres y mujeres. Por otra parte, en el terreno biológico, la lucha no acabará hasta que entiendan el angustioso problema para la mujer obrera o sin recursos el embarazo, cuya solución en ese entonces era el aborto clandestino, con todo su cortejo de enfermedades, o la muerte de la criatura por desnutrucción, miseria o abandono involuntario y forzado. La mujer tiene derecho a la maternidad consciente, o sea, a elegir si desea ser madre de acuerdo a su salud y situación. Según el libro de Elena Cafarena, este era el punto más importante. En el ámbito jurídico, lucharemos por los derechos políticos y civiles que hombre y mujer sean igualmente frustrados ante la ley. Finalmente, en el ámbito social, podemos encontrar a una mujer constantemente frustrada socialmente. A esto me refiero a los estereotipos que se ponen ante ella, como el uso de tacones, el uso de modales, incluso qué tipo de notas se saca en el colegio. Argumentos Argumento número uno Libertad de expresión A esto nos referimos que la mujer debería ser libre de expresarse. A lo largo de la historia, podemos ver que la mujer es constantemente silenciada por el hombre. Un ejemplo sería Chile, que recién en 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales y recién en 1949 se concedió el voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y las mujeres participaron por primera vez en las elecciones presidenciales en 1952. Argumento número dos Libre de prejuicios Como explicamos en el ámbito social, la mujer está constantemente juzgada por estereotipos que tiene que cumplir, estos por la sociedad, tales como trémulos modales, vestirse bien y ser más de casa. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Un ejemplo sería que la mujer ya no se queda en la casa para servir al hombre. En general, la gran parte de las mujeres tienen un trabajo y ganan su propio sueldo. Este ámbito, tal como el primero, se ha ido desarrollando a través del tiempo y ya no es igual que en el pasado. Pero esto no significa que nos encontramos en una sociedad libre de prejuicios. Todavía nos queda mucho por desarrollar y esperemos que en el futuro estemos contemplando a una mujer libre de estereotipos. Mi opinión al respecto Con mi compañera recomendamos completamente el libro, dado que te enseña múltiples cosas sobre el feminismo y sobre las distintas famosas que enmarcaron a este mismo. Con eso me despido. Espero que hayan disfrutado todo del video y que hayan aprendido del feminismo y sobre Elena Cafarena.